aquí pone 6 elevado a 2 elevado a 2 por 4 elevado a 4 dividido 2 elevado a 3 elevado a 4 ¿qué hago con eso? me lo como con papa esto sería se pasa de muchas maneras pero en cualquiera hay que descomponer 6 es 2 por 3 elevado a 2 y luego otra vez elevado a 2 y 4 es 2 elevado a 2 y todo esto elevado a 4 yo voy poquito a poco yo primero descompongo luego hago las operaciones esto sería 2 por 2 4 2 elevado a 2 por 4 8 dividido 2 elevado a 3 por 4 12 sigo ahora esto es potencia de un producto es el producto de las potencias 2 elevado a 4 por 3 elevado a 4 por 2 elevado a 8 partido 2 elevado a 12 ahora 2 elevado a 4 por 2 elevado a 8 es 2 elevado a 12 por 3 elevado a 4 dividido 2 elevado a 12 si lo escribo así mucho más claro que esto esto se puede simplificar y queda 3 elevado a 4 y esa es la manera para los que son así más complicados acá lo rape escudo 2 elevado aз vácuами 2 elevado a 2 5